El objetivo de la ciudad del conocimiento es integrar un espacio común, tejedor del conocimiento local y global, para construir un sonora, una economía basada en el desarrollo del conocimiento que se transforme en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los desarrollos urbanos integrales, sustentables, como en el que estamos el día de hoy aquí poniendo la primera piedra, son áreas de desarrollo que por su adecuada planeación contribuyen en el ordenamiento territorial de los estados y municipios, facilitan la provisión eficiente de servicios públicos, permiten el crecimiento económico de la región, se integran al centro urbano existente y ayuden a reducir los daños al medio ambiente. En Sonora existen dos proyectos certificados DUIS, uno en el municipio de Nogales y el otro en Ciudad Obregón y ahora aquí en la capital del estado. Para este proyecto se tiene estimada una inversión de 956 millones de pesos, iniciando con una primera etapa equivalente a 50 millones de pesos y 25 que aporta el estado. Es en esta instancia, es decir, en el campo de la educación básica donde se establecen los cimientos para una educación media y superior, sólida y bien estructurada. El trabajo del centro que aquí se construirá, servirá para generar y distribuir los conocimientos necesarios para que las primeras y esenciales etapas del proceso educativo impacten positivamente en nuestros docentes, en nuestras escuelas y en nuestros niños y jóvenes, lo que equivale a decir en miles de mexicanos protagonistas de un futuro que ya lo tenemos muy cercano.